Regresamos con la paparrucha de este martes. Hoy las personas adultas mayores empezaron a recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Se estará aplicando en esta primera etapa en Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. También a quienes viven en la Alcaldía de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Si tienes 60 años o más y te pusieron la segunda dosis antes de junio, puedes aplicarte esta dosis de refuerzo. Quienes recibieron la segunda dosis después de junio de 2021 deben esperar seis meses porque según expertos la protección contra COVID decae a esta duración, a los seis meses. En esta ocasión no se requiere registro previo en la página de mi vacuna. Bastará con presentarse en el punto de identificación con identificación oficial que acredite tu edad y un comprobante de domicilio. Autoridades de la Ciudad de México también pidieron llevar el comprobante del esquema completo de vacunación, aunque no es indispensable. En cada estado, la brigada Correcaminos anunciará los lugares y fechas específicas de aplicación. Todas las personas recibirán una vacuna de AstraZeneca como refuerzo, sin importar la marca que hayan recibido antes. El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la AstraZeneca puede aplicarse a las y los mayores de 60 años como tercera dosis si la marca original no está disponible. Tras la dosis de refuerzo, es posible experimentar efectos secundarios como dolor de cabeza, fiebre y dolor en el brazo, pero es normal, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Así que ya lo sabes, las vacunas son nuestra mejor arma contra la pandemia y si tienes 60 años o más, es momento de tomar tu refuerzo. Si sales, por favor, utiliza cubrebocas, ventiala en los espacios cerrados y mantén la sana distancia.